Hay preocupación por parte de los vecinos del Hospital Materno Infantil en Villa María del Triunfo porque les ha llegado la información de que se va a habilitar un crematorio en este hospital. Katia Cruz se encuentra en el lugar y nos da a conocer la historia completa. Contigo, Katia. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores del Centro Materno Infantil de Villa María del Triunfo, aquí con algunos vecinos de este sector porque quieren hacer una denuncia. ¿Cuál es la denuncia que quieren hacer? Bueno, mira, buenas tardes. Mi nombre es Willy Ruelas, soy vecino acá de Villa María del Triunfo. El problema que tenemos es que se han llegado rumores de que acá en la posta médica de Villa María del Triunfo se va a convertir en un centro COVID-19 y lo que es peor, en un mortuorio para que todo lo... ¿Quién le ha dado esa información? Se está diciendo que son rumores en todo caso. Son rumores. Justamente por eso estamos acá, porque le hemos venido a pedir una explicación o que nos informe el mismo director del hospital. Nosotros no hemos venido de mala manera. Queremos saber la verdad. ¿Y quién es la persona más indicada? El director del hospital. ¿Y quién le informó de eso? Déjame terminar. El doctor Matos, que es el director del hospital, salió ayer y nos dijo que sí, que era esa posibilidad que iban a hacer. Es más, nos dio un número de un tal señor Caro, que era el encargado de ver ese tema, y estamos llame y llame y ese celular no funciona. Claro. ¿Cuál es su principal temor, señor? Que sea la posta media que había. María del Trujo se convierta en un mortuorio. Y no puede ser, porque acá se atiende gente que realmente, gente realmente vulnerable, ¿no? Madres embarazadas, niños, ancianos. Entonces, no es posible, no es posible, claro. No es un hospital, es una posta. ¿Cuántas personas se atienden acá? Diariamente se atienden más de mil personas. Entonces, entre personas... Mi nombre es Willy Ruelas. Willy Ruelas. Bueno, la declaración del señor Willy Ruelas que está haciendo esta denuncia, nosotros también hemos tratado de comunicarnos con el personal del Ministerio de Salud para saber sobre esta versión. Sin embargo, hasta ahorita no nos han podido dar respuesta. Esa es la información desde Villa María del Trujo. Bueno, de momento, como bien lo ha dicho además uno de los vecinos, se trata de un rumor. Y en todo caso, si es que se instalara en efecto un hospital de atención exclusiva para COVID-19, entendemos que se llevarían a cabo los protocolos de bioseguridad necesarios. Y que la población además tendría acceso en un distrito con tanta población y en el que requiere atención inmediata de salud pública, tendría acceso precisamente eficiente para esta enfermedad. Igualmente se requiere la información por parte de las autoridades y que no se genere el temor a través de estos rumores, a través de este boca a boca, que solo genera desinformación y desorden en la población.